...y las demás. Luego, después de llorarlo todo hay salvo. Y hay dinero. No es una historia de amor. Es una historia de dinero. Él es viejo y feo. Ella quiere vivir fuera de la jaula, pero no podrá ser. Nadie le abrirá la puerta. Le dará una llave. Le dirá que es otras muchas cosas, además de pequeña y dulce. Sí. Le dirán que es señora, pariente mayor. Y luego, le harán la cuenta de lo que viene costando ser todo eso. Va para pensar lo que cuesta cambiar. Casarse con quien uno debe. No es más que firmar un contrato que te asegura dónde estás. Que todo siga igual. Hablamos de dinero, claro. ¿De qué vamos a hablar? Quizás sea el dinero lo que nos hace más humanos. Nuestra relación con él, lo que mejor nos retrata el alma. Y al dinero le cuesta cambiar. El que lo tiene le es fiel. Se agarra a él. Los demás hacemos lo que podemos. Yo intento mirarlo desde lejos. Con respeto, pero sin mucha envidia. Ahora, hay otros que morirían por él. Valiente cosa estúpida. ¿De qué les iba a servir entonces? Pero lo harían. Morirían y matarían por él. Lo hacen, Águeda. Ya lo hacen. Por dinero mueren y matan los hombres cada día. Así es, señora. Cada día. ¿Con quién hablabas? ¿Con la niña? No, señora. Hablaba sola. ¿Ya he hecho chelas? Pudiera ser, señora. Los años pasan. ¿No tienes tarea? Claro, señora. Siempre hay tarea para Águeda. Pues había. Lo mismo va que más que no mueran. Pasarán siglos y siglos y el dinero seguirá siendo de los mismos. No lo van a soltar. ¿Qué murmuras? No, nada, señora. Rezo por la niña Teresa. ¿Por qué? ¿Le duele algo? No, no, señora. Iba a poner unas velas para el casamiento para que Dios le dé hijos machos y le quise piedras del camino. Dicho así, más parece cosa de brujas que cosa de Dios. ¿Qué habrás aprendido tú en aquel convento? No las entiendo entonces. Haz lo que quieras. A ti no te gusta. Por eso murmuras. Yo no tengo gusto, señora. Agradezco el cobijo, el trabajo y el pan que se me da aquí. Y a callar. A callar, Águeda. Ahora, di lo que tengas que decir. Yo no digo nada. ¿Crees que no lo sé? Es comerciante. ¿Trae buen dinero? Sí, buen dinero. Eso dice su padre. El señor sabe lo que se dice. Ya me está cansando un poco este disfraz tuyo. No te entiendo, señor. Pues está claro. Tú no eres un corperito. Y si te callas es porque no te atreves a hablar. Y si no te atreves, miedo me da a imaginar lo que estás pensando. Pues se equivoca. Esta vez no he querido ni pensar. ¿Para qué? Dieza o no, los años van pasando. Y van pasando las calenturas. Pues antes eso no te frenaba. Pero lo mismo me da. Sé lo que estás pensando. Tu silencio me escupe en la cara. Y tienes razón. ¿Qué es un comerciante? ¿Qué tiene un comerciante? Ni casa, ni cuna, ni rango. Sucias monedas sobadas por no sé cuántas manos. ¿Qué serán mis nietos? ¿Mercaderes de telas y de ungüentos? Pudiera ser, señora. Dicen que el dinero de verdad lo ha hecho en Flandes. Y con sardina gallega también. ¿Sardina? ¿Cómo iría a visitarle si mis nietos y la casa entera olerá a sardinas? Pobre niña mía. Irá bien vestida. Ya va bien vestida. Claro, claro, señora. Necesita a mi hija que se mercachifle y le llene de lazos y de sallas para ir bien vestida. Ya compramos en Flandes. Flandes viene a nosotras. Tú abres la puerta al buhonero y le pagas el género. Mi hija y yo ni le miramos. Así es, señora. Y así tiene que ser siempre. Pero ahora el buhonero se sentará en mi salón. Comerá en mi mesa. Y así, ¿eso no te importa? Yo sé que no. Pues se equivoca. ¿Lo ves? Ya está. Ya estás de vuelta. Nido. ¿Por qué me equivoco? Ella es hija tercera. No tendrá torre ni regalías. No hay otros mayores en edad casadera para hacer aliancas. No importaba tanto con quién se casara. No importando tanto. No había mejor partido. Yo ya me he hecho esa pregunta. Me he respondido a mí misma que no. Los jóvenes sin rango no traen dinero. No han tenido tiempo de juntar bastante. Así que solo quedan los viejos. Con un lagarto viejo, seco y lívido, se casará la niña Teresa. Lleva el teo. La vista le falla porque cuenta todas las noches su dinero a la luz del candil. Así que no te importa que sea comercial. Pues no. Me importan más los dientes amarillos, los pellejos. Tiene ojos debidinosos. Todos los hombres tienen ojos debidinosos. La sangre, la sangre, la tierra, la tierra, la tierra. La sangre, la sangre, la tierra, la tierra, la tierra, la paz, la guerra. La niña Teresa está soñando. La sangre, la sangre, la tierra. ¡Gracias! 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 Solo por los caminos, así no tenía miedo de los bosques oscuros. Un día dejé de soñar. Todo pasará bien. ¿Y qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado salir? Esperaremos mejor la próxima vez. Me he dormido. Ya veo. Hoy viene él. Madre, yo quiero hacer lo que debo. Eres el cuerpo que me da flojera. Es tan válido, es viejo. ¿Qué voy a hacer sola con él en esa casa? No estarás sola. Están los guardias, los soldados, la prima Úrsula... ¿Y al dormir? Él tendrá su cuarto y tú en todo. A veces, él querrá ir a visitarte. Pero pasa rápido. Cierra los ojos y piensa en otra cosa. ¿En qué? Eh... ¿Al final? Te acostumbrarás. Luego vienen los hijos y ya no tienes tiempo que pensar. Solo tienes que volver por el mismo sitio que otras han hoyado por ti. Para que no tengas que pensar. Vete y no vuelvas por otro sitio. Para que no tengas que pensar nada. No pienses en nada, mi niña. Siempre el mismo sueño. El gusto oscuro. Hay lobos. Pero nunca los he visto. No pienses en nada. ¡ limitada! El otro hueón es gigante. ¡Hita! ¡Uniseñita! ¡Le otro hueón es gigante! ¡Oye! ¡Algaro! ¡Tú, niño! ¡Quítate! Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina. Señora, le estoy quitando las plumas a la gallina. Úrsula, pon la mesa. Úrsula, quita la mesa. Úrsula, abre las ventanas. Úrsula, caiga a airear. Cierra, Úrsula, que hace corriente. Úrsula, sube. Úrsula, baja. Úrsula, Úrsula, Úrsula. Ya se les podría olvidar, mi nombre. Úrsula. He oído cómo te quejabas. No, tía. No te esfuerces, no estoy sorda. ¿Quién eres tú? Pues Úrsula. No, eres Úrsula, derecho y marcial. ¿Cómo yo? Sí, Clara. Igual, igual. Igual no. Ella es legítima y tú bastarda.